Música Soy Laura Garay Zaval, tengo 25 años y juego de extremo izquierdo y delantera Me defino como una jugadora muy persistente, muy trabajadora rápida por banda Alberto contacto conmigo y nada no me lo pensé ni un segundo porque me explicó el proyecto, la inversión que está haciendo el Deport, profesionalizar el fútbol femenino y dar calidad al equipo y como ya le conocía de categorías inferiores de interescuelas, jugar aquí en casa en el Deport, pues creo que es muy buen entrenador y creo que es la persona indicada para llevar este proyecto y subir y ascender con él Pues supone una confianza grande para el equipo, crear el equipo otra vez de cero y una responsabilidad muy grande para llevar al escudo de la ciudad a lo más alto ascender y seguir luchando y darle calidad básicamente, queremos que el 75 aniversario quiere dar un cambio un salto de calidad en el club tanto masculino como femenino y queremos que podamos hacerlo Pues el objetivo individual es aportar lo máximo al equipo y crecer yo como futbolista y como persona seguir conociendo a gente mejorando individualmente, técnicamente, estratégicamente, tácticamente y aportar lo máximo al equipo Pues a mí la camiseta que me gusta más es la morada porque es el 75 aniversario y representa perfectamente el morado, el Deport, la ciudad y creo que es súper bonita Bueno, yo creo que animo a todas las chicas y niñas y pequeñas a que vengan al Deport porque tiene un proyecto que va a dar calidad no es un club cualquiera están cuidando muchísimo este año todo el cuerpo técnico, la metodología y si quieren crecer como deportistas y como personas que no tengan ninguna duda que compartan con nosotros el escudo Animo a la afición a que venga a animarnos que creo que todo el mundo quiere que esté el mismo nivel del femenino que el masculino del Deport y nada, os animo a que vengáis a vernos creo que vais a disfrutar y vamos a mejorar mucho con vosotros ¡Aupa Deport!